¡Hola peluches! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. ¿Qué ha pasado con Jefferson Farfán y Magalia Medina? Magali creo que no le va a gustar para nada esta información ya que ella ha perdido el juicio contra Farfán por difamación. Tendrá que pagar un aproximado de medio millón de soles, así como lo oyen. Esto pues a raíz de que Magali Medina recibió un juicio de Jefferson Farfán contra el delito contra la libertad en violación a la intimidad agravada. En primera instancia pues la presentadora de espectáculos recibió una pena privativa que se convirtió a prestación de servicios a la comunidad. Por si fuera poco tendrá que pagar como le mencioné medio millón de soles a la foquita Farfán. Hoy se sabió la noticia, fue sentenciada, ¿por qué razón? Por el ampai de Jefferson con Yajaira Plasencia que fue grabado en la terraza, como recuerdan, de la vivienda de futbolista. El ex futbolista Jefferson Farfán y ahora el conductor de enfocados mencionó que Magali Medina con su producción usaron drones, mientras que la hurraca pues argumentó que su cámara estaba a 600 metros. Tanto ella como su productor, pues que también fue incluido en el juicio, tendrán que pagar medio millón de soles de reparación civil. ¿Qué más? También Magali Medina, por otro lado, pues según el diario Trome, se indica que la sentencia también a la hurraca era de dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad. Sin embargo, se convirtió en ciento treinta y ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Esto ha pasado con la hurraca, no le ha gustado para nada esto lo que ha pasado, ¿no? Ella ha mencionado también, dice que en otro juicio ni se da esta situación de cómo va a pagar un montón de dinero. La hurraca también se ha pronunciado, por acá tenía que ver las declaraciones. Ok, ok, sí, tenía las declaraciones que lo vamos a comentar también al respecto, porque la hurraca, como les había mencionado, está asadísima. No sabe ahora de dónde sacar el billete, creo que sí, sí lo tiene, ¿no? Sí lo tiene, tiene el billete, tiene el billetón para poder pagarle. Ahora no sabemos si será por parte, si será puesto de porrazo, porque Farfán ya está celebrando, ¿ah? Farfán ya está celebrando y esto lo vamos a ver en otro videíto. Los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedan ver más y más contenido como este. Gracias a todos y nos vemos. Bye, bye, peluches.